Herbí Casas, porque seguimos Para ti Herbí Casas Los Ángeles, California Para todas las ingratas Ingrata tú Chupa rápido Eborrachate Ingrata Lo cantamos Ingrata me abandonaste Ingrata Lo cantamos Sube mi chirri Ingrata me abandonaste Sube de Javier de Peluchito, señor Cuanto más yo te quería Cuanto más yo te amaba Chirri Y sin quitarme en tu vida Ingrata me abandonaste ¡Feliz cumpleaños! ¡Herbí Casas! ¡Uzibamba! ¡Perú! ¡Qué salón para Jerzo Casas! ¡Jercito Casas! ¡Con cariño para Ceci Cala, para Romero y Casas! ¡Uh! En el bajo del maestro Hernán Ponte ¡A nada! ¡En el arma de Panterita! Y en las tupas Tu maldad Ha destruido mi vida Rony Jiménez Me engañó He herido mi corazón Y medita oro Ahora me encuentro borracho Venido en las cantinas Quiero olvidarte y no puedo Siempre te tengo en mi mente ¿Dónde está tu vaso? Javier Dolores, tu copa Aquí está mi copa Mi copa negra ¡Salud por Herbí! ¡Casa! ¡Feliz día del amor! ¡Feliz día de la amistad! ¡Anda! ¡La cariño para ti! ¡Chupo rápido! ¡Emborrachate chiquita! ¡Herví casas! Solo En la vida Y voy rodando A ti del mundo Solo Solito En el camino Y voy buscando Mi destino Voy buscando Mi aventura Triste Me dice Pantera ¡Ay qué triste! ¡Rampote! En mi vida Es mi mundo Runejimele Porque Cochabarga Sufro Papatono Chupaca Agua Allí grata En torteñita Allí grato Sufro 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 Siempre solo Solito Solo 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 abandonado Solo triste Con el rango entre las piernas Puedes arrepentida Arrepentida Arrechazada Con cariño Vanesa Vanesa Serra Serra Ayala Pues señor De Servicio ¡Siempre rápido! ¡Siempre rachazada! Jimenita Oro Jimenita Oro Dice que se va a los Estados Unidos Califórnia Y dices que te vas A Califórnia Y dices que no me quieres Dice que Irving Se lo va a llevar Y dices que te vas Que ya no volverás ¡Sabuja bien! Solo me quedaré Que te dé recitación Entre copa y compás En mi casa Busca y olvidarte Triste para mí Triste sin demás En mi casa Tanto te adoré Y todo para que Solo me quedará Tener recitación Entre copa y compás Y busca y olvidarte Ya no llores Por Dios chiquilla Te lo juro Báilame el amor Te prometo Si no regresas Contigo Mi corazón Vueltecita Por Dios chiquilla Te lo juro Báilame el amor Te prometo Si no regresas Contigo Mi corazón Báilame el amor Y en la cora fría está Jimenita Oro Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y... Solo por tus ojos Solo por tus ojos Solo por el vino Casas Solo para que tú lo veas Dice que el vino quiero llevarlo a los ángeles Ahora que yapear Dice que yapear bien Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita ¡Feliz día de la mar! ¡Feliz día de la amistad! A todos mis amigos de las redes sociales Mis amigos de Los Ángeles, California, los Estados Unidos México La gente de Santiago y Chile ¡Eso! Allá en Buenos Aires, Argentina Por mis patas de Italia Allá en Roma Emilio Ramírez Allá Por mis patas Ulises Arone Trampotes, Arone, Italia Pronto estaremos en Chile Y yo que no me llevaron sin vergüenzas Pero esta vez nos vamos ¡Es el cantante más completo del Perú! Javier Dolores y la su, 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 su Súper buena onda O te molestas Arpa la batería de Luchumata En el bajo de Hernán Ponte La basura En la batería Rudy Jiménez La coreografía de Jiménez Máscote Oro Desde Angas Momaba Aquí te va Bamba Momaba Tomama 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 ¡Nuestra marca Javier Rodríguez! ¡Chupa Ráquido! ¡Y tu calucita pelichita de Silva Sancachín! ¡Alla!